Gracias, Amado, gracias, Francia, a todo el equipo de producción. Miren, en el año dos mil dieciséis, en el municipio de San Francisco de Macorís, ganó la sindicatura el exalcalde Alex Díaz. Comunicador, ¿verdad, compañero de aquí? A quien nosotros apoyamos abiertamente porque entendíamos que hacía falta un cambio en la dirección del municipio de San Francisco, luego de dieciséis años continuos de Félix Rodríguez. ¿Cuántos fueron? Dieciséis años continuos duró Félix Rodríguez, siendo alcalde de San Francisco de Macorís, el pueblo lo elegía, bueno, construyó muchas iglesias, Félix, le llamaban el síndico de las capillas. ¿Qué resulta? Cuando Alex Díaz fue alcalde, comenzó a provocar unos cambios en la parte de la visión del pueblo, obligó a que quitaran todos los letreros que habían colocados, eliminó la contaminación visual que existía en San Francisco de Macorís, hizo algunos trabajos importantísimos de señalización de las calles. Entonces, todas las calles que ustedes ven ahora mismo que están pintadas, que están señalizadas, fue en la gestión de Alex Díaz. ¿Por qué? Porque lo hicieron con una máquina, no lo hacían con pintura ya, sino que compraron una máquina, eso hay que agradecérselo, o no agradecérselo, sino destacárselo a... A Canela. A el licenciado Canela, quien compró una máquina de colocar esto, ¿cómo se llama eso? Que le ponen a las calles, que le ponen la flecha, las rayas. Ajá, la pintura, pero no, pero no es una pintura. Ajá, que es como una pintura plástica, ¿verdad? Que no hay que estarlo haciendo cada cierto tiempo, y así ustedes pueden ver que aún están, y no ha habido que invertir más dinero. Pero no solamente eso, sino también que lo que... Donde habían hoyos de los inbornales, lo levantaron. Un trabajo de Niño López, que también hay que destacarlo. Usted, antes de que caí en un hoyo, ya eso se eliminó, lo pusieron al ras con el asfalto, algo que fue muy importante porque mucha gente se caía en motocicleta, cuando caían esos hoyos, entonces provocaban accidentes. Pero también ampliaron las vías. Por ejemplo, la salida, la gente no se acuerda de eso, porque la gente de lo bueno casi no se acuerda. La gente se acuerda mucho de lo malo. Y ampliaron la venida Presidenta Antonio Guzmán Fernández para que el tránsito fluyera. ¿Se acuerdan ustedes de que hubo un problema ahí con el de Norte, que hubo un palo de luz y un show y una cuestión? Quedó fuera. Pero no solamente eso, sino que el alcalde Alex Díaz remodeló la mayoría de los parques de San Francisco de Macorís y le puso seguridad. Nunca antes en la historia de San Francisco, el Parque Duarte había tenido tanta gente y la Plaza de los Mártires. Nunca antes hasta la remodelación que llevó a cabo el exalcalde Alex Díaz. ¿Pero qué pasa? Pero no solamente eso, vamos también a agregarle ahí la recogida de basura. San Francisco parecía una tacita limpia, porque el alcalde, hay que admitirlo, es un tipo muy trabajador, el exalcalde Alex Díaz, y él andaba en la calle, él mismo en la yipeta, y cuando él veía un poquito de basura, le metió una llamada a la gente de móvil y solucionando, mira, aquí hay basura en tal sitio, recógeme esto. ¿Eh? Una persona que estaba en eso. ¿Pero qué resulta? La popularidad de Alex, pese a estar haciendo un buen trabajo, no fue entendida en ese momento. La gente no entendía a Alex Díaz. Y la popularidad del alcalde se desplomó. Tanto así que la información que yo manejo era que su popularidad andaba en menos de un 15%. Jodian esto. El propio Alex, molesto, él lo sabe, molesto con la sociedad. Dijo, pero ven acá, yo me he sacrificado, he dado todo por el todo, por este pueblo, y mira cómo me pagan la gente. Incluso yo hasta he perdido, y es verdad, perdió popularidad en su programa, llegó a perder esta publicidad en su programa, cosas así. Y el pueblo no lo entendió en el momento. No lo entendió. Ahora viene el alcalde, Siquio NG de la Rosa, y entonces ahora sí entendemos a Alex. Y quisiéramos que vuelva o Alex o alguien parecido a Alex. ¿Verdad? Que trabaje, que esté ahí, que esté reclamándole, que esté buscando. Porque ¿qué hace Alex? Por ejemplo, hay una situación en una calle, él no tiene ahora mismo los cuartos para resolver, llamo a un amigo, mira fulano, tú tienes una pala mecánica, mándame eso y resuélveme ahí, mándame un rodillo, una cuestión y arreglame eso ahí. La cooperación. Pero hay que gestionarla, para eso hay que tener amigos, para eso hay que tener liderazgo. Hoy el pueblo de San Francisco de Macorís añora al alcalde de Alex Díaz. Increíble. Después de haberlo odiado en algún momento, pero me refiero al populacho, lamentablemente hay que decirlo así, que actúa sin razonar, sin razonar. Por eso es que las decisiones importantes de una nación no pueden estar en manos del populacho, independientemente de la soberanía, pero no pueden estar en manos de cualquiera, porque cualquiera nos jode. Y vámonos al contexto histórico de Jesucristo. No de la parte religiosa, porque hay gente que cree que me ocurre tonto y quieren sacar a uno de contexto. Vámonos a ese contexto. La mayoría que pidió que crucificaran a Jesucristo, sin razón alguna, es decir, se equivocaron. Se equivocaron. Entonces, ven ustedes cómo en ese momento, cuando Alex sale, sale con una popularidad muy baja, porque la gente no entendía lo que estaba pasando. Pues igual ha sucedido con el gobierno. La gente, honestamente, salió por un cambio y dijo, ya estamos hartos del PLD. Estamos hartos. Muchísima gente, todo. El que salió de su casa, salió decidido a votar por el PRM, por un cambio. Un año después, ¿qué ha pasado? Hasta los propios PRMistas han aguantado ese fuetazo. Y muchos PRMistas dicen, coño, no está fácil la cosa. No está fácil la cosa. ¿Vayan a los supermercados? ¿Vayan a comprar una goma nueva ahora? ¿Una goma del carro? ¿Ves? Comprate una goma y calcúlala con antes. ¿Vayan a ver cuánto cuesta un paquete de pamper ahora, cuánto costaba antes? Digo yo, lo que guardan en la factura, por ejemplo, lo que tienen más o menos una noción de eso. O lo que la tienen que comprar a menudo. Ajá, o lo que la tienen que comprar a menudo, que saben. Vayan a ver cuánto cuesta una lata de leche ahora y cuánto costaba antes. Usted dirá, bueno, eso es la pandemia. Sí, pero para eso están los gobiernos, para buscar alternativas, para buscar soluciones. Para buscar soluciones. Aquí no se ha pegado un solo blog en San Francisco. Que me desmientan. Se habla y yo lo destaco, se va a construir el puente, pero fue que se anunció el puente. Fue que se anunció el puente. ¿Se está construyendo? No, cuando yo vea que comiencen a pegar el blog, porque recuerden ustedes que, ¿se acuerdan del hospital? Que el hospital duró como casi dos años moviendo la tierra. Cada vez que había una, iban y movían la tierra. ¿No se acuerdan ustedes de eso? ¿Cuántos picazos fue que dieron? Mira, lo dio Milero, lo dio Juanito, lo dio. Juanito, ajá, vino Danilo y lo dio también. Entonces, por lo menos ya se va construyendo al paso, yo no sé, de la babosa, ¿verdad? Pero señores, para que ustedes vean cómo a veces los pueblos, en un momento de euforia, en un momento de emoción, toman decisiones que posiblemente a futuro se arrepientan. Así también. Los que pensaban los que pensaban que iban a destruir el sistema de partidos se han dado cuenta que no, que le conviene a la República Dominicana en el sistema de partidos porque ahora la gente está pensando en una opción diferente y créanme ustedes que ahora mismo se hacen una encuesta, se hacen una encuesta, la gente votaría por un partido de oposición cualquiera menos por el PRM porque la cosa allá afuera está muy dura mientras arriba miles de millones de pesos en asesores y le voy a mencionar esto, miren este detallito señores, la gente de la Marcha Verde que usted no oye a nadie hablando de eso, le voy a mencionar solamente unos cuantos de los que están bien nombrados como asesores de la Marcha Verde, miren, Jonathan Liriano ganando cientos de miles de pesos, Jonathan Liriano que está ahí en sol de la mañana de Marcha Verde ganando ciento y pico de miles de pesos, Bartolomé Pujar, ¿se acuerdan de Bartolomé Pujar en la Plaza de la Bandera? No, póngame bien para que se vean ahí, miren, así era que aparecía, la lucha, el intelectual, ahora es asesor del gobierno ganando doscientos miles y pico de pesos, qué bueno es así, pero Milagro Germán en la Plaza de la Bandera, ¿se acuerdan de ella ahí, la Plaza de la Bandera? ¿Ustedes la ven ahí? Primero en Dicón, después en Cultura, no va a dar pie con bol en ningún sitio, pero ahí está, porque hay que pagar en lo que ella hizo. Carlos Pimentel, Carlos Pimentel, ¿ustedes han escuchado algún proceso ya de compra y contrataciones que él lo había paralizado? No, que van a modificar la ley porque es un... Es muy dura la ley, mucha traba. Ahora, la ley tiene mucha traba, dice él, ahora. Yo le sugiero que no se metan en eso. Increíble, señores. Que lo que tiene que cambiar de mentalidad es la gestión. Manuel Robles, señores, un tipo tan... que yo lo tenía aparte, asesor de la vicepresidenta, coño, doscientos mil y pico... Natalia Mármol, también, y Sergio Galván, todos nombrados. ¿Van a decir algo en contra del gobierno? No, no lo van a decir. No lo van a decir. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Se indigna cuando ve esto y dice, diablo, coño, me usaron. Me usaron. Y llevaron un discurso que hoy no lo tienen y hoy sigue pasando lo mismo de ayer. Óyame este dato. Hay gente, hay gente, funcionarios, que están negociando tal cual lo hacían los otros, lo del PLD. ¿Qué hacen? Bueno, yo soy un alto funcionario, a mí me dan veinte puestos y yo vengo como son botellas, le digo, Amado, ¿tú tienes par de muchachos por ahí? Si yo tengo tres, Amado no lo va a hacer, no se va a meter en eso, pero estoy poniendo un ejemplo. Bueno, Amado me consigue tres y Pedro me consigue tres más y Francis tres más y ya se llegamos a los veinte y esos sueldos andan en cuarenta o cincuenta mil pesos. Señores, oigan lo que les estoy diciendo, cuarenta o cincuenta mil pesos dame veinte a mí o dame, tú sabes, y los otros dale diez a la persona que lo va a cobrar y coge diez para ti que eres el intermediario. Así se está manejando la cosa, pero eso no se va a saber hasta que llegue alguien ahí que lo denuncie, hasta que llegue alguien ahí que lo denuncie. Por eso suceden cosas ahora y tú ves que eso pasa sin pena y sin gloria. El hospital lo intervinieron, el hospital San Vicente de Pablo lo intervinieron, ¿cuándo? Nada se sabe. ¿Después de la denuncia? Sí, hace como tres días lo intervinieron en el hospital. Nadie dice nada, lamentablemente, porque hay un interés, hay un interés marcado. Con esto quiero decir, señores, que si las cosas siguen como van, la popularidad del presidente Luis Abinavé se va a desplomar en menos de dos años y eso va a constituir un hecho histórico. Aquí ningún presidente baja popularidad antes de los dos años, ni siquiera Hipólito Mejía. Los dos primeros años de Hipólito Mejía fueron años de gloria. El pueblo estaba feliz, había muchos cuartos en la calle, hasta que vino la quiebra del Baninter y ahí se jodió la vaina. Pero hay que decirlo, cuando quebraron esos bancos, que el gobierno tuvo que asumir esa deuda, esa quiebra, se desplomó el gobierno de Hipólito Mejía. Se fue a pique, pero Hipólito asumió una cuestión que lamentablemente tenía que asumir para no dejar a la gente desbaratado, que como lo de Muné, que yo creo que el Estado debería asumirlo ya para que esa gente no quede desbaratado y cobrárselo a ellos a largo plazo, no sé cómo, pero bien, buscar la forma de que esa gente que han sido defraudados por Muné no pierdan esos chelitos. El gobierno debería asumirlo y después cobrárselo a los Muné. Entonces, señores, de seguir como vamos y no ponerle un freno a esto, vamos a terminar mal. ¿Y saben quién vamos a pagar los platos rotos? Nosotros. Nosotros, los dominicanos. Los funcionarios no, porque los funcionarios tienen dieta. Esos ministros y viceministros andan en vehículos y no pagan gasolina, no pagan comida porque el gobierno se la da, no pagan dieta, no pagan choferes, no pagan absolutamente nada porque todo es gratis para ellos y el sueldo les sale limpiecito como quien dice. Nosotros no, nosotros tenemos que guayar la yuca de arriba abajo. Si seguimos como vamos, señores, nadie te da un galón de gasolina. Tomando préstamos, tomando préstamos, repartiendo cuartos entre políticos, funcionarios, entre periodistas y comunicadores y medios de comunicación, miles de millones de pesos, porque yo no estoy de acuerdo con que no pongan publicidad. Oye, pero este no es el momento de tú gastar cientos de millones de pesos en estrategia de publicidad. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que tanto hay que comunicarle a un pueblo? Y vienen a ir a ver con el cuentazo, ah, pero antes gastaban más y era el mismo contexto, que también estaba mal que lo hicieran, pero no es el mismo contexto. Ustedes han visto la cantidad de publicidad que tiene el Ministerio de Obras Públicas. No, eso es increíble. Lo del Ministerio de Obras Públicas es increíble, señor. Porque se sabe de muy poco, incluso están proyectando muy poco lo que está haciendo, lo que hace el Ministerio y están pasando lo mismo. El Estado no debiera de anunciarse porque el Estado no es un negocio. El Estado lo único que debiera de anunciar son anuncios institucionales de orientación de algunas instituciones del Estado que tienen esa función, pero que Obras Públicas haga una carretera no tiene que anunciarlo. Digo, yo creo que... No, no, no. Mira, hay una parte... Como una publicidad, no. No, hay una parte del marketing político y social o del Estado que es la que maneja la comunicación o interacción comunicacional con el pueblo una institución y cada una presupuestariamente establece que eso es transparentar un gasto y ese gasto tiene que estar orientado con un propósito no de interés proselitista sino de interés estatal para convencer a la población y organizar la población que es la orientación que es la orientación que hablaba Amado. ciertamente, pero el Estado requiere de tener ese capítulo para informar y para publicitar. tú lo has dicho pero no que cada vez que tiran tres metros de asfalto hay que publicitarlo en doscientos programas porque se constituye eso en un exceso. Concluyo diciendo si el gobierno de Luis Abinader y el PRM se sigue llevando solamente de los compañeritos que están cobrando y que para ellos todo está bien va a fracasar Luis Abinader y va a perder el poder antes del 24 antes del 24 y va a dejar de estar cercano a la gente como dice la República porque la gente gracias ayer ya la gente no se va a comer eso cuando van al supermercado bien, gracias ayer ya señores vamos a